Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Jen Rivas Bueno, bueno, primeramente Dándole las gracias a Dios, a ustedes Que siempre nos siguen viendo, nos siguen apoyando Y que nos comparten Ven, completen nuestro video Y todos los queremos muchísimo Porque Nos dedican un poco de su tiempo Los queremos muchísimo, gracias, sigannos viendo Bueno, pues primeramente Dándole las gracias a Dios por un nuevo día Y agradecerle mucho a ustedes Por su apoyo, los queremos Muchos Y saluditos a cada uno de ustedes Bendiciones Yo igual, verdad, agradecerle a cada uno de ustedes Por siempre estarlos apoyando Por dedicarnos ese momentito Para ver nuestras locuras, verdad Porque todo lo que nosotros hacemos Lo hacemos para compartirlo con ustedes Y gracias por siempre estarlos apoyando Bendiciones para cada uno de ustedes Que Diosito siempre los guarde Donde quiera que andan a ustedes y su familia Y gracias, gracias por estarlos compartiendo Por dejar su comentario Bendiciones para todos Nos queremos mucho Que Dios los bendiga a toditos Primeramente dándole las gracias a Dios Y luego a ustedes por siempre ver nuestros videos completos Gracias por compartirlos también Porque nosotros sabemos que ustedes son muy especiales para nosotros Y bendiciones Bueno, se preguntarán de qué se trata este video Este video se trata de que la camarógrafa nos va a preguntar Como que es lo más, o sea, lo más feo que nos ha pasado en Navidad En Navidad Ya sea que uno se haya ido Que le hayan quemado la ropa Que le hayan quemado lo que le hayan quemado Que le hayan quemado un cohete en las manos No sé Cada una va a contar una historia de ellas No, dos historias cada una Dos historias porque yo tengo tantas que no me va a gustar una sola Para decir todo lo que me va a pasar Bueno Pero siquiera las dos Más terribles Va, entonces que empiece Jenny Yo Bueno Jenny Usted quiere Bueno, como usted dice que tiene bastantes historias Para que contarlos aquí a través de cámara ¿Qué le puede decir a nuestros suscriptores? Bueno ¿Y qué recomendaciones les puede dejar también a la vez? Voy a empezar entonces pues Aquí como ustedes pueden ver Yo soy la más humilde Si me pueden ver Pues fíjense de que yo en una Navidad Me puse así como que dicen Katrina va mi ropita Mi pelito lavado y todo Ahí bien Bien coqueta yo Entonces Y dije yo Ah bueno Dije yo Voy a salir Dije yo A ver cómo está el ambiente de afuera Va a salir a la carretera Llegué a una tienda Pedí una soda Me senté Ahí bien cómodamente ¿Verdad? Me tomé la sodita Y estaba yo relajada Bien típica Van a poner atención Van a poner atención a mi historia Estamos recordando nuestra historia Pues entonces Me acosté En la hamaca Me acosté en la hamaca Me tomé una sodita Bien relajada La señora en la tienda Me dijo ¿Quiere un pan Jenny? Y yo como acaba de comer Más ratito Le dije Váyanle Más ratito Más ratito Me lo como Le dije Me acosté Cuando vi que unos hipotes Empezaban a tirar chifladores Pero yo humildemente Yo humildemente Ahí sentadita En mi hamaca Recostada Cuando en una de esas Se viene un chiflador Y se me viene a estrellar Acá No hombre Déjenme decirle Que para mí Esa navidad Se murió Porque un dolor Yo me echaba hielito Yo me echaba agua Yo me echaba cremita O sea Me rompió todo y todo esto Me mudé todo esto Este pellejito Ya me nació Pero lo mudé Entonces para mí Fue la peor navidad Porque llegó Se acabó el día de navidad Y el primer año Y con aquel dolor Y con aquel ojo Así cachipupo Se acabaron las playas O sea Que no puedo disfrutar Para mí fue la peor De todas las navidades Esa fue mi historia Que a mí me pasó ¿Verdad? Así que Les recomiendo a ustedes ¿Verdad? Que si son humildes Así como soy yo Si salgan a la calle Pero con precaución Anden con los ojos bien Pues donde ustedes vean Que como siempre O sea Esa es la diversión De los jóvenes De este tiempo Que se agarran A atacarse Dicen ellos Que tienen chiflador Y todo Y a veces Le va a caer Al que no está haciendo nada Así como estaba yo Dios miente Entonces Si ustedes van a salir A la calle Tener mucha precaución Cuidarse Porque las quemadas Duelen mucho Créanme Que arden Como no tienen una idea Así que eso fue lo peor Bueno Una parte de lo peor Que me pasó Eso fue todo Continuamos con Abby Un poquito De su reflexión Abby A mí Lo peor Que me ha pasado Ha sido escaparme Escaparme en Navidad Y sentir la presencia Que me iban a zamparme Créanme que eso es horrible Miren Yo desde que iba de aquí Me convencieron Que fuéramos allá No pero es que Conta bien Cómo empezó todo Esa Navidad Mi mami se quedó Acostada Con otra prima Entonces Ellas dijeron Que no iban a salir A la calle Viene yo Dije Si podía salir Con Amy Vino Amy Y nos fuimos Para las dos Nos dejaron salir Y ellas dijeron Que no iban a salir A la calle Las dos confianzulas Atrevidas Nos vamos Con una amiga Para Para el mango Y nos fuimos Con esas amigas Para el mango Pero créanme Que yo desde que iba Yo iba con aquello Y mi mami va a salir A la calle Y va a llamar Y me va a preguntar Y yo decía Pero en la misma Decía yo Pero no decía yo Está dormida Decía yo Y yo como sabia Mi corazón me avisó Cuando llegamos allá Como unos Como una hora Teníamos media hora De estar ahí Cuando cayó La primera llamada Cuando me cayó Una llamada ¿Dónde estás? Pero ya se imaginarán Comendita ¿Con qué tono me habló? ¿Dónde estás? Me dijo Y yo Aquí en el mango Y usted mami Y me dice Que qué andaba haciendo allá Y que quería hablar conmigo En ese momento Y yo como así Hacia las 12 Casi nos íbamos a venir de allá Y eran como las 10 Creo o algo así Y yo decía Por Dios No, lo que hice Le hablé A la muchacha Con la que nos fuimos Le hablé Y le dije Que le Que le hablara a ella Y que le dijera Que ella nos había llevado Porque nosotros obligadamente Ay, sí Bien obligada Bien obligada Bien obligada La niña Pero créanme Desde el momento Que nos llamaron Me dijo la Ailey Allí está mi mami Me dijo Obvio que ahí estaba La mami también Y pues claro Ahí estaba la mamá De ella también Nosotros sentíamos La presencia Del enemigo Porque yo ya Sentía esa matada Créanme Por andar Mide sin permiso Y nosotros Con la Ailey Ya no fue vida Allá la pasábamos así Tronándolo Los dedos Que ella Ya nos vamos Que a qué hora Nos vamos a ir Y solo así Cuando ya veníamos Veníamos así Miren Decepcionadas De la vida Bájese y hable Este con nuestra mamá Le digo Le digo a la muchacha Que no yo Bájese Y hable con mi mami Porque no yo No me bajo Le digo Aquí me va a matar Ay no Pero esa experiencia A Ailey le va a quedar Para que no vuelva a hacer eso Ustedes saben que Si piden permiso Uno sabe verdad Dónde anda Pero salgo yo a la calle Llego a la casa buena Y la Ailey La Ailey no está Y la Ailey por donde ¿Cómo que no está? Si aquí se va a estar No que se fue con la Mari Para allá Para el mango Y créanme Que a mí también Me dio vuelta el alma Y dije Esta me las paga ¿Por qué me las paga? O sea Eso no se hace Esa experiencia Les quedó a esas niñas Para que no lo vuelvan a hacer ¿Verdad? ¿O se va a ir este otro año? Ya se entiende el borrón Vamos a ver si te va a ir Vale No, no Pero les pegó ¿Qué hicieron? ¿O que al fin de tanto Pues se bajaron Del carro La muchacha Y su esposo Se bajaron del carro Hablaron con las dos muchachas Que iban en cachimbadas Con nosotros Y pues todos felices Y contentos Y miren Nos hacían grandes caras Pero nosotros Éramos felices Bailando ahí Pero miren O sea Ellos se bajaron Para hablar con nosotras Pero nosotros Nosotros ensatanizados Y encabronados Cuando ellas estaban hablando Con ellas Nos quedaron Y nos dijeron Pasen para la casa Y no digan nada Así Y ya después Nos llevamos No, pero miren O sea Nosotros dijimos eso Pero cuando dijo La chamaca Que se había llevado A Abby A Ailey Ey, nombre Ey, ahí en la casa Tenemos un montón De birria Vamos Ahí ya cambió la cosa Estábamos en Navidad Bueno, dije yo Si hay cervecitas Pues ¿Y qué más hay? Hay pañas Hay de todo Y yo le decía A la mamá de Ailey Ey, qué onda Vamos No es que yo estoy brava Vamos a echarle un pan Y después Y ya después amanecimos Que la íbamos a castigar Pero sí, verdad Hablamos con ellas Que esas cosas No se hacen Para los que son menores de edad Bueno Aunque sean adultos Pero están con su mamá Siempre que vayan a salir Pidan permiso Y quédense para donde van Nunca agarren El camino equivocado ¿Verdad? Porque ahí a uno Lo preocupan Oiga La que nunca se escapó Nunca Solo me quemaron el ojo La recechó a Ailey Bueno, pues Yo me recuerdo Que cuando tenía Como unos 10 años Vino un tío Y este Todos andábamos bien Catrín Y mi mami salió A como A las 10 Para eso Salió a A ver Qué había en la calle Y había un montón De bichos Que andaban tirando chifladores ¿Y qué más iba a haber? Y andaban unos grandes Tacones Mi madre Se brincaba Y se agarraron A la guerra Y mi mami se brincaba A los cercos Yo no lo recuerdo Que me pasaban Por la cara Los chifladores Y los morteros Y no le pasó nada A tu mami No le cayó No, pero si Así era Esa misma navidad Creo que fue la navidad ¿Verdad que? ¿Te acuerdas? También Tuvimos una navidad Que toda la familia Salió a la calle A la misma hora Y nos vamos a encontrar Con un mortero Pero Quiero ver como Así era De una bicha Es que ahí No hay agua En el camino Créanme Lo que no cabíamos En el callejón De nuestra casa Es que como Allí lo que pasa Es que es un callejón Pero entonces Todo la plebada Y todo Prenden los cuetes Y los dejan Y imagínense Que uno vaya pasando Y le explote Las canillas Eso es perro Así que anden viendo Para abajo Muchachos Cuídense Tengan cuidado Cuando exploten Cuetes de esos Ya sentados Porque Porque a mí Ya me cachimbeaban Por un cuetecito De eso Miren Van a creer Que estaban cenando Todita la familia Y la enferma de yo Metió el cuete Adentro Y yo dije Me va a dar tiempo De sacar la mano Y tirarlo Como si la mecha Era grande Para que me iba a dar tiempo Van a creer Que en un bracero Mete la mano La bruta Y mete la mano Y ¡pum! Me explota el cuete Y yo asustada Mucha Y saben Que me dice la doña ¿Por qué hiciste eso? Yo pensé Que afligida Porque el cuete Me había explotado En la mano Enojada Porque los había asustado O sea Que yo no importaba Que el susto Les importaba No, no, no Porque yo le dije ¿Por qué hiciste eso? Porque sabía yo Que se iba a quemar O que se había quemado ¿Verdad? Entonces Ahorita la recomendación Que les damos A cada uno de ustedes Como Como a los grandes A los pequeños ¿Verdad? Que ustedes saben Que hasta los grandes Se los duerme el pájaro ¿Verdad? Porque a mí ya me ha pasado eso Me han explotado Cuetito Bueno, antes ¿Verdad? Y eso sí duele Bueno Y si alguno de ustedes Tiene una historia También déjela por ahí Que nosotros la vamos a leer Así que les vamos a dejar Hasta aquí este video Nosotros quisiéramos Contarles más de nuestra vida Pero más adelante Poco a poco Les vamos a ir contando Todo lo que los ha pasado Porque créanme Que hay mucho que contarles Y nos vemos Hasta la Próxima Chau